Yo vengo de Cuba Que llevo la escuela Yo soy de la barra Yo soy de la candela Esto es pa' que no se falla Los cubanos se despectan Yo soy de la barra Yo soy de la candela Esto es pa' que no se falla Los cubanos se despectan Yo vengo de Cuba Con mi mozalera Esto es el colorante Que llevo la escuela Yo vengo de Cuba Con mi mozalera Esto es el colorante Que llevo la escuela Yo vengo de Cuba Con mi mozalera 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 Yo soy de la barra Yo soy de la candela Esto es pa' que no se falla Los cubanos se despectan Yo soy de la barra Yo soy de la candela Yo soy de la candela Ya los cubanos se despectan Yo vengo de Cuba Con mi mozalera Yo soy de la candela 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 Gracias por ver el video.